Si a vos te gusta la hinchada del folclore, bueno, a vos te gusta el quilombo entonces, no te gusta el fútbol. Robamos con un gol con Maradona en el 86. Pusieron la mano, Dios, Dios no es chorro. Maradona robó ese Mundial. Yo lo vi a Enzo Fernández, por ejemplo, todas las camisetas. La de Benfica, la de River, la de Defensa y ahora la de Chelsea. Pero el que dice soy argentino de alma o soy de River de alma, quedate en el club. Pero entonces, pero entonces... No me digas sos de River. Es mentira. Y ¿sabas cuando te dicen que sos de River? Cuando tienen 40 años en Europa no te quieren. Y venís aquí y la gente te festeja. Como Messi, mañana viene a Neubel. Está bien que venga. Pero venía ahora, no venga dentro de 80 años. Si querés a Neubel venía ahora. Son todos falsos, negro. Como Messi. Messi es más español que argentino. Le debe todo al Barcelona. River no quiso poner un mango por él. Traba lindo, mira fea. Gordito, no te gusta el fútbol. De que para vos hubo selecciones mejores que la argentina, ¿ok? Sí, muchas. Muchísimas. En un MNM se les ha mejores que la argentina. ¿Sí? Sí, muchísimas. Bueno, voy a empezar. Brasil 70. Brasil 70 que le ganó semifinales a Uruguay y la final a Italia. Sí, Italia, sí. Holanda 74. La Francia el 78 que jugó acá me gustó mucho. Yo no quiero que va porque va a traer debate. Tampoco quiero tirar todo en contra. ¿Hasta dónde llegó esa Francia? No, no, me gustaba mucho. Lo que pasa es que no quiero porque voy a tener mucho en contra. Es anti-argentino. Ya empiezan que es anti-argentino. No, no te estás diciendo eso. No, bueno, pero ya la veo porque muchos dicen así. Brasil del 90. Que la bailó Argentina, pero no importa. La bailó ese partido del 90 que fuimos a penales. Argentina, al final no llegó Brasil, llegó Argentina. Apareció Canigia y Aguera. Sí, fenómeno. Una jugada de Maradona, como te digo yo, que los partidos no ganan lo mejores. Aparecen lo mejores y te diferencian un partido. Ese partido, Osvaldo, que usted es fanático de Brasil, ¿ese partido a usted le dolió? Mirá si soy honesto que te voy a decir la verdad. Te voy a decir la verdad, escúchame. Yo soy un tipo limpio, Juan. ¿Sabes qué dije en ese momento? La bronca estaba sentada en el living. Porque yo los partidos los quiero ver solo. ¿Te imaginas por qué? Porque no lo puedo ver con el argentino. Todos mis amigos me recanan. Ah, no, claro. Y no, porque si estás ahí. Vamos a Brasil, vamos a Brasil. Y tenés la casa con el Brasil. No, no, no. Eso no, no. Porque no cargo a nadie. Pero, viste, está todo en contra mía. Pero de buena, sanamente. Yo digo, no. Porque voy a ver los jugadores. Yo no quiero ir. Lo quiero ver solo. Esa jugada se va a Maradona y yo a Alemau le digo, voltealo. ¿Para que yo diga voltear a un jugador? Porque lo corre Alemau a Maradona. Sí. Bájalo. ¿Para que yo diga a un jugador, bájalo? ¿Te imaginas la bronca que tenía? Yo soy incapaz de pegarle a un jugador. No me gusta un jugador sucio. Yo me veía que venía el gol. Cuando Maradona me desencana ir. Maradona estaba regalado. Con el control. Bájalo, bájalo. Y a Alemau se le tira en medio de los pies. Que Maradona del piso casi le toca la pelota. Pero es muy fuerte cuando usted, siendo argentino, el gol de Brasil del 90 a Argentina, le haya dolido. La palabra no es dolido, te digo. Yo lo disfruto del fútbol. Yo he hinchado por Brasil. Yo pierdo el River y no me amargo el fútbol. Yo quiero que gane Brasil. El fútbol yo sé que se gana si pierde. Y más contra Argentina y más contra Brasil. Son clásicos. River-Boca. Haced de cuenta que en el lugar de Canija el gol lo hace, como lo hizo Villa. ¿Te acordás que últimamente no ganaron con el gol de Villa? Con la macana de Pire, que dudó con Armani. Pire y Armani. Bueno. Haced de cuenta que es eso. ¿Me mató? No. Pero me dolió. No sé si, como decís vos, es doler. Pero no suena que me quería matar. Es fútbol. Sí, pero es fuerte, Osvaldo, porque usted es argentino. Es por eso creo que es fuerte. Sí, pero ahí lo debatimos para que entiendan de una vez por todas que están equivocados. Y se lo puedo demostrar con mil ejemplos que están equivocados ustedes. Como vos tenés derecho a decirme que estoy equivocado, que soy argentino y yo para Brasil, que no lo entiendes. Yo te digo que están equivocados porque ustedes no me entienden. No que están equivocados porque hinchan para Argentina, que están equivocados que no me entienden. ¿Quién es el técnico hasta el mundial pasado de Perú? Gareca. Ante argentino. No, ¿puedes entender que un técnico argentino dirige a Perú porque hincha para Perú? Está dirigiendo y juega a Perú, Argentina a la final, ¿no quiere ganar a la Argentina? Para mí es distinto, Osvaldo. Sí, porque negocio, porque hay plata. No, no, eso es peor. Te vendés la bandera por plata. No, es bueno, por plata, como digo yo. Si sos argentino, no la dirijás, papá. Es mejor lo mío que lo de ellos, porque ellos se venden por plata. Yo no me vendo por plata. Lo mío es futbolístico. Este, como es el de Tigre que va a jugar para Italia. Ante argentino. ¿Mañana juega a la final con la Argentina? Y le va a hacer un gol. Pone él, que le gane la final, le haga un gol. Este, ¿cómo? Me olvido el nombre. Retegui. Ahí está. ¿Qué pasa, ante argentino? Ah, es distinto. Es trabajo, Messi. Sí, pero le hizo un gol a la Argentina y lo dejó afuera. No, yo lo aplaudo, Retegui. Es fútbol. ¿Vos jugarías para Italia? Si sos argentino, no te tenés que dudar. ¿Sabes qué me tenés que decir? No, no juego para Italia. Bueno, listo. Eso es el argentino. Entonces hay muchos como yo. Retegui es como yo, entonces. También, eso es el argentino. No, es distinto. Porque una cosa es decirlo desde acá, desde mi opinión, siendo horrible jugando al fútbol. Y otra cosa es estar en la posibilidad de estar allá y que viene una persona y me dice Italia, che, ¿querés ser el nuevo de mi selección? Ahí la verdad, no sé qué te respondería. Yo creo que lo que no entiendo es por qué vos, que sos argentino, sos fanático de Brasil cuando te criaste en la idea de que nuestro clásico rival es Brasil. No, te voy a decir una cosa. Yo pienso que el clásico de Argentina sí es Brasil porque son tan grandes futbolísticamente que hay envidia con Brasil. El clásico de Argentina para mí tendría que ser Uruguay, pero no importa. Es muy debatible. Normalmente se lleva mejor en los partidos. No hay tanta bronca, porque nosotros no sabemos que somos, no lo vamos a decir. Nos creemos superiores a los uruguayos, ¿sí o no? Con Brasil no. El argentino va a decir somos mejores, pero es mentira. Como el brasilero va a decir somos mejores, mentira también. ¿Y sabés por qué le tienen bronca a los brasileros? Muchos argentinos me tienen bronca a mí. Porque el que me tiene bronca a mí, ¿sabés por qué? Porque saben que tengo razón. Y a mí me agranda. Es por el hecho de que vos, no es que decís, che, yo hincho por Argentina, pero la verdad que a mí Brasil me encanta cómo juega. Vos sos fanático de Brasil. Sí, pero no lo voy a decir siempre. Lo dije desde ocho años. Soy fanático de brasilero. Pero eso no es irante argentino. Estás muy equivocado. Entonces escuchá elegante. Escuchá guachiturro. No escuché pinflor. No sé lo que... Ah, claro, no. Si sos argentino, escuchá folclore. No, no, no. Si sos argentino, tenés que ser argentino en todo, viejo. No, no. El problema es el fútbol. Y no lo van a entender que están equivocados. Porque, ¿sabés qué es argentino? El tipo que escucha tango, folclore, llámame lo que quieras vos. No me vengás con los Rolling Stones. Mañana para arriba lo llenan. Son todos antirgentinos, papá. Andávelo elegante esos argentinos. No le dejes de comer a mí, Jager. Déjame en broma. Tengo razón y te lo voy a discutir a muerte. El fútbol es lo más grande que hay. Yo como voceador, no soy fanático. Miraba cierto voceo. Era fanático de Cassius Clay. Porque me gustaba como... Yo primero está lo que me gusta a mí. Y eso no es el antirgentino. Si mañana hay una guerra y te digo, quiero que gane Brasil. Ojalá que nunca. ¿Cómo voy a hinchar para Brasil si hay una guerra? Esto es fútbol, negro. Me gusta el fútbol. Soy fanático del fútbol y amo la pelota. Y voy a tirar por lo que me gusta. Tengo que entiendan eso. Acá no es cuestión de bandera. Hasta odio los himnos yo en los mundiales. Lo tenían que prohibir. ¿Por qué ponen himnos? Les ponen más presión al fútbol, loco. El himno no tiene nada. El himno me suena a guerra a mí. Poner música como la Champions League si querés hacer un mundial alegre. El fútbol es para disfrutarlo. Es mi manera. Quiero que lo entiendan. No que coincidan. Quiero que me entiendan. No que coincidan. Yo vivo acá. El fútbol no tiene bandera para mí. Queda peor que vos, entre comillas, hinchas por Brasil a que escuchen, no sé, Gustavo Dalima de música brasileña. No, es lo mismo. Pasa que el fútbol es algo, una pasión terrible que no es la música. El fútbol es lo más grande que hay. Y lo lindo que tiene también. Porque ahora lo estoy disfrutando también. Me quiero defender, pero lo estoy disfrutando lo que hablo. Lo mismo. Metí el ejemplo la música para que me entiendas. Mañana Riquemes ante Argentinos Juniors se fue a jugar a Boca. Es todo negocio y cada uno tiene que hacerlo a la vida lo que le gusta sin joder a los demás. Yo creo que no jodo a nadie. Y me molesta que me digan ante Argentinos. Jodería y le caería mal si estoy hablando en contra de Argentina siempre. Messi es un tronco. Di María es un tronco. Argentina es lo peor que hay en el mundo. No, Argentina es potencia. Y siempre los nombres de las cuatro o cinco más grandes del mundo. Otra. Digo que Enzo Fernández no es crack. Es muy buen jugador. ¿Qué? Para conformar tengo que decir que es crack. No es crack para mí. Es que estoy hablando mal de Enzo Fernández. Estoy diciendo que es muy buen jugador. Entonces, si es crack, entonces hay que poner niveles. Entonces, ¿Messi qué es? Son todos crack para mí. Para mí no, si para vos sí, no te digo que eras equivocado. Para vos es crack, listo. No, pero yo lo que me pasa, lo que me pasa mucho es que creo que en el fútbol, o sea, en Argentina el fútbol no se atraviesa demasiado. Las series, los temas musicales, la ropa, no atraviesa tanto como el fútbol. Entonces, vos estás como, entre comillas, poniéndote en contra de lo que es, entre comillas, correcto o estipuladamente correcto. Que es que yo soy argentino, tenés que estar por Argentina. Es imposible lo que digo yo. Yo tengo derecho a ir a la cancha de Boca con vos, con la camiseta de River. Y que vos que vengas con la de Boca a la de River. Es imposible hacer eso. Y no me digas que estoy equivocado. Sería lo ideal. Si me decís que estoy equivocado, es problema cultural en la Argentina. No, ahí estás, Abaldo. Ahí te estás viendo de vuelta. ¿No sería perfecto? Te digo por qué no sé si sería perfecto, Abaldo. Porque creo que mucha gente, cuando va a la cancha también, no va solamente al partido. Si no, también sabes a lo que va a todo el ambiente. Bueno, listo, no sabes de fútbol. No sabes esto, ahí está. Analiza. Es distinta gente, tiene derecho a ir. Si vos querés ir a mirar la tribuna, mirá que linda la bandera de Boca. Y no mirás el partido, es tu gusto. Pero no hablé de fútbol porque no sabés. Yo a la cancha voy a ver un partido. Yo amo la Champions League. Amo la liga inglesa. ¿Vos lo ves sentado? ¿Qué, no te gusta eso? ¿Que los jugadores festejan a los jugadores? ¿No te gusta eso? ¿O te gusta acá? No, el fútbol te tiran piedra cuando te escupen cuando vas a partir un corre. Qué lindo el fútbol argentino. Dame falta, es cultural. ¿Vos defendés a los argentinos? ¿Soy antargetino? Sí, soy antargetino. Prefiero el fútbol de allá. Ojalá venga ese fútbol acá, que yo pueda ir con la familia, con un nene, sentarme ahí. Y si puedo tocar a un jugador, lo toco. Sin molestarlo. Acá te ponen alambrado, perro, policía. Eso estoy de recontra de acuerdo. Eso estoy de recontra de acuerdo. Y bueno, es cultural. ¿Puedes decir que estoy alejado de lo que digo? La gente está loca. Es que yo me enfermo. Si vos vas a un partido del fútbol argentino, con la casaca de River, caminando por la calle. No te va a pasar nada. Otra cosa es meterte en el barrio de la Boca con la casaca de River. Bueno, te voy respondiendo. Si tenés calle, sabés. Si vas a la cancha de River y no la conocés, voy con la de River y justo paso por la hinchada visitante. Te la jugaste. Chau. Entonces no podés ir. Tenés que estar seguro dónde vas. A eso es lo que voy. Si yo ahora voy por la calle y sé que son todos de River, salgo. Si veo acá al lado, me vendo de boca. A eso es lo que uno sabe con quién te cruza. Eso es el antiargentino que no lo hace bien al país. Para mí la gente que acá me pone, tiene razón Osvaldo, si vas a la cancha a ver, no sé, a River y tenés al lado a un tipo con la casaca de boca viendo un partido, para mí le decís al chabón, boludo. No me voy a decirle el punto de quedar la trompada, por eso no. Decirle, che, flaco, tomátela de acá. Entonces, para mí es porque nos criamos con esa idea. Yo no. Siempre pasa. No, no. Toda la vida. No, no, no. Esperá que tampoco se podía antes. Eso no es de ahora. No, no es de ahora. Quemar cancha se quemó siempre. Liguo siempre. ¿Vos vas a la cancha con la camiseta de boca? Sí. ¿No sería lindo si somos amigos y voy juntos a la cancha de boca y cuando llegamos a la puerta nos separamos y después nos encontramos en la quinta esquina? ¿No podemos ver el partido juntos? ¿No sería más lindo? Pará. Si ves el fútbol como yo. Si a vos te gusta la hinchada del folclore, bueno, a vos te gusta el quilombo entonces. No te gusta el fútbol. A mí me gusta sentarme, negro, como si fuera el cine. Me gusta sentarme y disfrutar el fútbol y hablar con vos y debatir con fútbol con vos. ¿No me pueden gustar las dos? ¿Eh? ¿No me pueden gustar las dos? No, porque no podemos ir juntos. Y no, y no puede estar conmigo. Y no, si tengo un amigo que es de Río, lamentablemente no viene a la cancha conmigo. Y bueno, entonces prefiero la hinchada de un amigo. Yo prefiero pasar el partido mirando con un amigo. El fútbol es como el teatro para mí. Tenía que ser así. Es imposible. Se van a reír lo que estoy diciendo. Bueno, pues se van a reír lo que estoy diciendo. Pero el fútbol tiene que ser así, negro. Yo pago una entrada para ver fútbol, no la hinchada. La hinchada es lo que arruina el fútbol. Y no se dan cuenta. Le llaman folclore que es lindo. El folclore es tocar el bombo, no es hacer el bolonqui en la cancha. No le gusta el fútbol. La hinchada yo te puedo asegurar que es todo negocio. Van por la plata. Hasta te forman los equipos las hinchadas. Yo quería hacer una pregunta para la gente que nos está escuchando Osvaldo. A ver qué opinan. Para ustedes, chicos. Entre comillas, Osvaldo. Quiero que me entienda usted lo que iba a decir. La culpa la tiene. Osvaldo o la tenemos nosotros. Los que somos parte de la sociedad actual, por así decir. Cuando digo Osvaldo, no hablo que la culpa la tiene el señor Osvaldo, por favor. Sino la gente que opina como Osvaldo. Que es el colectivo. Hago una encuesta en el chat. A ver qué opinan. Yo tengo derecho a ir a la familia. Yo estoy pagando una entrada para ver un espectáculo. Lo que pasa es que el fútbol no es espectáculo. Es mentira. El fútbol es un negocio que la gente quiere ganar, ganar, ganar. Y no se da cuenta que es un negocio. Y lo tiene que disfrutar el fútbol. Yo juego al fútbol igual que como hablo. Si ganaba o no, me divertía igual. Pero quería ganar. Quiero que entiendas eso. Porque aparte la gente no es donde todos jugamos a ganar. Yo también. Ahora vamos a jugar un partido como hoy. Yo quiero ganar. Pero ya disfruto jugando. Pasa por ahí. Te digo más. Si hay algunos a favor mío, ya me estoy contento. Porque yo para mí iba a haber un robo a favor tuyo. 84% de la gente está de acuerdo con usted. Y ese por ciento cree que... O sea, la culpa, quiero decir, ¿no? La culpa. La tenemos nosotros y no la tiene usted. La sociedad, por así decir. La culpa la tiene la sociedad y no la tiene la gente que me hace como usted. ¿Y vos desde cuándo te nació esta sensación tipo de ser fanático de Brasil? Al punto tipo de preferir las victorias brasileñas por encima de Argentina. Pero no lo digo de mala onda, sino... No, me encantó la pregunta. En el año 69. Mi viejo italiano. Ok. Italiano, escuchá, eh. La final Brasil-Italia. En un momento mi viejo siempre encargada. Tengo una familia ejemplar. Amo, mis viejos no los tengo ahora. Ejemplar, eh. Y en joda siempre le decía a mi vieja. ¿Cómo puse que enche para Brasil este? Jugaba Brasil-Italia. Mi viejo en Chapa. Italia, Potano. Ok. El Mundial de México, 70. Entonces en el 69, en la eliminatoria, yo vi jugar a Pelé, Rivelino, ¿cierto? Me hice fanático de ese fútbol. Uno elige de chico lo que le gusta. Como cuando uno va a la cancha y elige un jugador como ídolo. En Rivel fue Hermindo Negra el mío. Que siempre lo voy a nombrar. Hermindo Negra fue mi... Cuando uno se hace ídolo, cuando es pibe. Y yo quería jugar al fútbol como Hermindo Negra. Entonces, ¿qué pasa? Juega con Brasil y yo gritaba a los locos como Brasil. Luego le echó a un nene, eh. En el 70. Nene. Tenía 13 años, tenía idea de fútbol. Y ahí me hice fanático de Brasil. Vi ese Brasil y me enamoré de ese fútbol. Y a partir del 69, 70 me hice fanático del fútbol brasileño. Y a Argentina no les generaba nada. Tipo, a ver el fútbol argentino no les generaba nada. Porque encima ese fútbol argentino no clasifica. Bueno, el modo que yo te pregunto a vos, Rivel te genera algo, vos sos de Boca. Te genera Boca, no Rivel. A mí me genera Brasil, no de Argentina. Sí, pero en este caso... Ahora no me llamé Santi. ¿Vos sos Santi River? Pero a mí me genera Boca porque yo me crié cuando mi viejo era de Boca. En tu familia tu viejo tiraba por Italia y vos hiciste Brasil. Sí. O sea, al revés. ¿Por qué te hiciste de Boca? ¿Por tu viejo? Sí. Bueno, yo me hice hincha de River por mi viejo. Y me hice hincha de fútbol brasilero por el gusto brasilero del fútbol. No, y creo que tiene doble valor. Yo le ponía a pensar. Porque elegí yo el fútbol que me gusta. Nadie me lo inculco. Es más fácil ser argentino porque naciste acá. Ahora me pongo a pensar. Lo mío no es fácil, ¿eh? Tienen su valor. No hay muchos que eligen el fútbol de chicos, ¿eh? Yo lo elegí. ¿Me entendés? Y elegí el fútbol brasilero. Me elige el año y todo. Se sentieron en la eliminatoria. Me encantaba ver ese Santos. Por ejemplo. Que vino la Libertadora y con Boca. Que ahí tengo, no quiero mentir, ideas remotas. Porque ahí sí que era demasiado chico. Fue en el 62. Yo veía a Pelé. Quería ser Pelé. Todo el que, como ahora, todo Messi. Era así. Entonces me hice fanático de Brasil ahí. Y el tiempo, cada vez me hizo más fuerte. Porque vi todas esas selecciones que te nombré. Todos esos jugadores que te nombré. Vos me decís a mí. Nombrame el mejor número 4 de Brasil. No te lo puedo nombrar. Nombrame el mejor número 3 de Brasil. No te lo puedo nombrar. Nombrame el mejor número 10 de Brasil. Te voy a nombrar Pelé. Pero mira que vi un montón de número 10. Nombrame el mejor 5, no sé. El número 8, no sé. Vi millones de jugadores. Si me decís a Argentina, el número 3 tengo que estar pensando, por ejemplo. Y te quiero demostrar que tengo razón. Que los Brasilianos son mejores. Ahora si vas a meter la bandera, no. Defende la bandera. Pero si vamos a defender el fútbol. Si a vos te gusta un fútbol, defende el tuyo. Yo defiendo el mío. Dicen que en el 66, Marzolini era mejor. Sí, sí. Claro. Lo pongo en mi equipo de alas, Argentinos. Marzolini. Conmigo, Baldo. Sí. Si vos me decís. La mejor selección sólida para camión fue la del 66. Roma, Ferreiro, Perfumo, Albrecht y Marzolini. Sí, que paramos con Inglaterra. Martínez, Gonzalito y Marzolini. Ese es el chico, no era terrible. Ella era para salir campeón porque era dura en todo. No, Marzolini fue un fenómeno. Supuestamente, en ese partido contra Inglaterra, en el 1 a 0, nos echan a Ratín porque pidió a otro autor. Y no coincido con todos los argentinos también desde ahí, no coincido con los argentinos. Mirá dónde viene. Porque el argentino fue así siempre. ¿Cómo que pasó? Lloramos porque echaron a Ratín. ¿Cómo te pasa que perdiste una final del mundo, que no saliste campeón porque echaron a Ratín? ¿Vos te la crees esa? ¿Yo no? ¿Qué? ¿Vos perdiste? Ah, por eso perdimos. Está bien. Está errado el referir, la culpa del referir. Uy, te banco. ¿Tenés razón vos? ¿Tenés razón vos? Pero hacerme derecho, ¿eh? ¿Tenés razón vos? Está bien, te banco. Listo. ¿Robamos con un gol con Maradona en 86? No, ya sé, no la vio nadie. Dejate de broma. La vi yo de mi casa esa mano. No estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Ah, sí. ¿Y sabes qué le pusimos? Y pobre Dios, si crees en Dios. ¿Qué culpa tiene Dios? Le pusieron la mano a Dios. Dios nos ha hecho horror. Maradona robó ese Mundial. No le pongan la mano a Dios. No, la robó. Papá, si yo juego al truco con Boy, me metés una carta abajo el brazo y la escondés y me cantás truco con algo que yo no vi y me estás robando. Te lo hice con la mano. Yo mañana voy a jugar con Boy. ¿Te hago un gol con la mano? Yo, ¿eh? Yo no estoy en la cabeza de Maradona y mucha gente. No sé qué opinas. Sé que no te gané bien, Lautaro. O sea, vos si hubieras hecho el gol de Maradona estarías triste. No, no. No lo hubiera hecho. Y si lo hubiera, capaz que pido perdón y te bajo la moto de Riga, ¿eh? No me gusta. Yo sé que robé. Eso me va a quedar. Me va a quedar eso en la cabeza. No, yo no. Para mí, ese partido no fue un simple partido de fútbol. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. Otra vez volvés a la que te dije no me metás el lino. Te lo dije hace una vez que yo no miento. La gente confunde. ¿Qué tiene que ver? No puedo evitar hablarte de eso, Osvaldo. O sea, no puedo evitar pensar que literalmente con qué cabeza Maradona va a estar triste literalmente por haber hecho un gol con la mano en un partido cuando literalmente hace tres años un quilombo en las Islas Malvinas. Yo creo que Maradona estaba contento pero por los aires provecho de su gol con la mano. Le hubo gustado quizá con el corazón y no con la mano. Pero bueno, fue con la mano. Porque hay gente como vos como él y como mucha gente y no lo he conocido. Yo no soy así. ¿Sabes por qué no soy así? Porque para mí no tienen culpa los ingleses. La culpa tiene Galdieri. Mandó a los pibos a la guerra. La gente no sabe que tampoco con eso mandó a el golpe. No, no, no. ¿Y qué culpa tienen los ingleses? No, no, estoy de acuerdo con los ingleses. ¿Qué es lo que vos? Bueno, los ingleses. Yo era chico y dije ¿Vos te pensás que se iban a quedar allá? Y yo cuando fueron ¿Quién fue a tirar las primeras bombas? ¿Argentino o Inglaterra? Había cinco ingleses ahí. Argentino fue el primero. Argentina invadió, sí. Y listo. Fui uno de los primeros que yo tuve en contra de eso. Ya empezaron con anti-argentino porque yo no quiero tirar bombas, papá. ¿Y sabe por qué hicieron eso? A propósito los argentinos porque tapan cosas con eso. Galdieri se armaba un desastre en Argentina. O sea, Argentina estaba muy mal con la inflación altísima todo un quilombo dijo bueno hacemos esto de mandar a guerra a paradiso a ir a la persa eso estamos de acuerdo. Y llenaron y llenaron la plaza a favor de Galdieri y esos que fueron a la plaza después le chiflaban y yo lo chiflé siempre a Galdieri entonces no estoy errado todo eso que fueron son panqueques como en todo se dan vuelta porque el que fue a tirar bombas fue a Argentina fue mal ¿y vos qué pensás que ellos iban a quedar tranquilitos ahí? No estoy defendiendo Inglaterra a veces me entiendo no sé de quién son no me meto en eso salió el tema no es que ellos vinieron y no al bombardeo había cinco ingleses porque ni se esperaban que iba a Argentina prendí la radio el otro día y decía hemos recuperado a la Argentina y la gente la gente ni sabía de quién son las Malvinas no, eso estoy de acuerdo ni yo sé ni yo sé de quién son las Malvinas y no me interesa si yo hubiera defendido no, pero no me interesa tampoco porque si yo tengo que ir de vacaciones me van a cobrar igual pero ponele que vayan a las Malvinas yo tengo que pagar no sos mía mía nunca yo defiendo mi casa Nero yo tengo que pagar impuestos en mi casa no, no que vayan ellos a defender no, que vayan ellos que vayan ellos a defenderlo yo no quiero ser patriota papá yo mi vida la cuido ¿por qué me mandas a la guerra? no, jamás agarre un fusil pero estoy de acuerdo con eso andá vos y bueno estoy de acuerdo con eso ¿por qué te la agarraste con los ingleses? no te la esperabas bueno vos sos chico vos no te la esperás esa no te la esperás si yo mañana te agarro con un grupo y te matamos a trompadas en la esquina somos tres yo voy a pasar por la puerta de tu casa con tus amigos si estás en la esquina sabés que te vas a venir acá se sabía que los ingleses son más poderosos vos te metas que el Galtieri no sabía que el Galtieri no le importaba matar gente a él yo no me estoy metiendo en ese tema no me estoy metiendo sobre el tema de quién inició la guerra quién tiene culpa quién actuó peor yo lo que estoy diciendo es que para el pibe ese de 10, 12, 13 años que se enteró que un montón de jóvenes murieron en la guerra por una mala decisión de Galtieri que estamos de acuerdo que fueron en la guerra y murió un montón de jóvenes bueno para ese pibe de 12, 13 años que vio el mundial y que no entendió todo el plano que sucedió y cómo se dieron los acontecimientos significa una pequeña revancha simbólica para lo que fue el partido ese pibe de 12, 13 años cuando sintió que Argentina le podía ganar en algo en Inglaterra fue una revancha simbólica ante tanta tristeza yo de acuerdo con vos pero está equivocado cuando hizo el gol con la mano no se sentía mal está bien pero yo en Maradona perdoname yo en Maradona nunca creí nunca creí en todo lo que dijo Maradona y yo independiente de repente se hizo de boca es mi manera de pensar Maradona se lleva bien con todo el mundo y cuando vos te llevás bien con todo el mundo porque no sos sincero papá no con todo el mundo no se llevaba con Maradona no Maradona con todo no Maradona era de uno era del otro estaba con Maduro estaba con Che Guevara estaba con todo Maradona y como el argentino como el argentino lo mismo el argentino no podés hablar en contra Maradona yo hablo en contra Maradona ya más de uno que son maradonistas que hay 2 millones 3 40 millones de hinchas van a gastar en contra mía me estás juzgando a Maradona como persona y no como jugador no, no, no como actúe como actúo vos como hubiera actuado igual yo no yo no le hubiera dado mano a sus ingleses porque para el fútbol es distinto los jugadores ingleses en Inglaterra en España en el país que quiera hay gente buena y mala como en todos lados yo no me la puedo agarrar con todos los ingleses por lo que pasó en la Maradona obvio, ni hablar bueno, listo y no puedo faltar el respeto a todos los ingleses y acá todos se lo agarraron con los ingleses todos y para mí está mal bueno, la realidad, Osvaldo es que ahora en 2023 hay información y hay posibilidad de acceso a la información que en 1982 no había claro que no, sí vos tenías un pibe tenías 12, 13 años y vos respondías y contestabas y contabas lo que te decían tus viejos y tu viejo de 32 tiene 3 años te decían que tal, tal situación pasó vos te lo creías porque te lo decían tus viejos entonces una cosa no quita la otra sacando el tema Malvinas que lo que yo te digo es el tema perdóname que metí a mí me gusta hablar de fútbol ¿sabes? viste cuando uno habla se va transportando ¿sabes por qué salió esto? de anti-argentino y argentino está dentro del fútbol y salió esto vamos a desviar como decimos vamos a lo de fútbol pero salió este tema por lo que es ser argentino si sos argentino sos argentino siempre vos me dijiste que Gareca está bien porque es por plata entonces por plata está bien no, viejo uno si es argentino no se vende por plata al revés tiene más valor lo mío que yo lo mío es futbolístico no te cambian un país por plata ¿me entendés lo que te quiero decir? como los jugadores de fútbol que dicen no, yo amo Boca amo River van a jugar al Chelsea Enzo Fernández se besa la camiseta yo lo vi a Enzo Fernández por ejemplo Enzo Fernández besa todas las camisetas la del Benfica la del River la de Defensa y ahora la del Chelsea y al Benfica en un momento lo hizo así de acá no me voy ¿te acordás que había disfrutado la venta? sí hizo así y yo me quedo acá son todos falsos, negro no te besé ninguna camiseta ¿sabés cómo me demostrás si la querés la camiseta? si mañana aparece Guita y decís no, yo quiero este club me quedo acá eso es querer una camiseta como querer un país me quedo a vivir acá y no es fácil decir Argentina es lo más grande que hay y por dentro dicen no, Argentina no se puede vivir no hay seguridad no hay esto no tengo derecho a tomar mate en la puerta no tengo derecho a usar la camiseta me afanan cualquier cosa te matan no puedes subir en un colectivo no puedo caminar no puedes hacer nada ¿y vos sos argentino? sí, yo porque nací en Argentina ¿qué crees? ¿que hables bien de Argentina? ¿eso es el argentino? si hablo mal ¿soy anti-argentino? el argentino se vive mal y si me van a ser anti-argentino porque digo la verdad y es lo mismo y es lo mismo y bueno vos sos muy argentino y te vas a vivir en Inglaterra así cualquiera es argentino claro de acá para abajo pero quedaste en la Argentina si sos argentino eso es el patriota papá y yo me voy tranquilo a Inglaterra, a España a Portugal, a China porque yo no me para mí todo el mundo es igual todo el mundo es igual busco mi felicidad negros en el país no me da lo que yo quiero no voy a estar a favor de este pavi y eso no es el anti-argentino entre comillas un jugador es menos argentino por jugar en tal club o tal lugar para mí no para mí la diferencia sería si vos te vas a un clásico rival o te vas a una situación en la cual sea comprometida como es tu caso Osvaldo jugó en Benfica me pasó a River me pasó a la Liga Portuguesa nada que ver con River pero no digas que quiero a River los hechos vos me demostrame lo con hechos así somos todos argentinos ¿sabés por qué quedo mal con la gente yo? porque digo verdades y no estoy hablando en contra de argentinos digo verdades de la Argentina si vos decime lo que dije y es mentira pero el que dice soy argentino de alma o soy de River de alma quedate en el club no me digas sos de River es mentira y ¿sabés cuando te dicen que soy de River? cuando tienen 40 años en Europa no te quedan no te quieren y venís aquí y la gente te festeja como Messi mañana viene a Neubel está bien que venga pero venía ahora no venga dentro de 80 años si querés a Neubel venía ahora entonces no hay ningún jugador argentino el mundo digo no argentino en el mundo la mayoría es todo la mayoría es todo plata es mi manera de pensar es mentira ser patriota a mí demostrámelo si te pones plata de por medio yo no soy más argentino para vos no tenés que ser para ser argentino no tenés que vivir en el país para ser patriota para ser patriota no y bueno yo soy cualquiera patriota bueno está bien está bien yo qué sé está bien no 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 comparto ahí no bueno está bien no Baldo porque si vos estás viviendo en Argentina tenés dos hijos te surge una posibilidad de trabajo para vivir en el exterior que te pagas más y trabajás más y tu vida vive mejor antes de vos ser argentino primero tenés familia hijos y unas cosas de cumplir y pero tú no te haces menos anti argentino y irte afuera y tener un trabajo mejor y tener una familia mejor para tu familia te vas a Uruguay y si yo voy a Uruguay y la paso mejor yo me quiero voy a hablar mejor de Uruguay que de Argentina estaría mal si es la verdad me fui de Argentina porque se vive mal voy a Uruguay no tengo que estar agradecido de Uruguay me salvó los hijos me dio trabajo me dio seguridad me dio todo y qué querés que diga Argentina mejor que Uruguay ¿sabes qué me va a decir Uruguay? te brindamos todo y hablas mejor de Argentina no viejo me hago uruguayo capaz me hago uruguayo del todo que te ha agradecido como Messi Messi es más español que argentino ¿te gusta el tema ese? para mí no bueno otro tema que te meto para mí sí le debe todo al Barcelona River no quiso poner un mango por él tiene que estar agradecido al Barcelona porque le brindó le dio todo no que tiene mucho que ver llegó a donde llegó porque el Barcelona la puso bueno está bien pero porque juega allá pero porque juega allá porque literalmente los clubes sudamericanos no tienen la posibilidad de poder mantener a Messi jugando en el fútbol argentino pero bueno ¿ves una diferencia entre Messi y Maradona? no como jugador ¿eh? como persona ¿vos te pensás que por algo que son distintos? Maradona se ve que es argentino y Messi es europeo para mí hasta la cultura le cambiaron de chico eso lo enseñó España bueno para mí yo lo veo de afuera estamos debatiendo de lo lindo del fútbol yo te metí un tema para hablarlo 13 años en Argentina sí a los 13 años ¿dónde te criaste? ¿quién te enseñó a vivir? ¿Europa o Argentina? ¿Europa? ¿pero quién te da los valores? España no tus viejos por ejemplo a Messi si no tendría los valores del padre capaz que no hubiera jugado en España no te hubiera recibido en Argentina se reciben igual no me hagan poner nombre que traemos de afuera que hacen desastre acá y los traemos igual ¿ustedes que España no elija a quien quiere? te meto un ejemplo ¿por qué Ortega no rindió? porque no tuvo la disciplina para estar en Europa no tenía disciplina ¿sabes? ¿més si la tenía? sí es cultural enseñanza de los padres bueno por eso ¿por qué Maradona no rindió mucho más? pero no tiene nada que ver ahí el Barcelona son los padres tiene 18 años 17 años con toda la posibilidad de seguir jugando y jugar en la selección española eligió Argentina por lo que digo yo capaz que soy muy argentino como ustedes yo hubiera elegido España porque yo le diría bueno me estás preguntando yo te respondo yo estoy en la casa de Messi si a mí pasé lo mejor el momento en España me dio casa me dio esto me dio la salud porque si no le ponían la guita que Rive no le puso para darle a su hormona a ella Maradona hay que ver si Messi llegaba de donde llegaba no sé no sé ¿a quién le debes? pero no es un tema de deber no vos me preguntás a mí yo te respondo yo juego para España bueno de corazón y que después de poco corazón que llegaste a donde llegaste por Barcelona ¿por qué decir que Messi no le debe nada al Barcelona? se lo pagó bien pará no digo que le debe más si vamos al caso si hubiera sido yo ese es el juego yo hubiera jugado para España ¿por qué se lo le dio nada a España? porque le debo todo a España no a Barcelona se lo debe y a Barcelona se lo rendió y a Barcelona es de España eso es lo que voy no 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 es así le dio todo al Barcelona y le sacó cuatro de ese campeón de Champions pero le dio dos copas del mundo España no le dio nada a Messi no 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 ¿quién le dio? ¿vos dijiste que Messi le dio todo a Barcelona? Barcelona también le dio mucho a Messi los dos ah está bien está bien pero Messi rindió para el Barcelona Messi quiere rendir para su país que es el país donde nació para la selección de Argentina fenómeno pero Messi Barcelona no juega la copa del mundo juega España perfecto entonces Barcelona está dentro de España si tiene que jugar un mundial no es Barcelona es España pero no critico que está mal Messi no sé si me entienden le juego Messi si fuera yo yo sería muy agradecido lo que me brindó España no no ponga esa cara y bueno mi cara ¿qué crees que hago Baldo? la verdad que no me gusta no no pero como que no me entienden no 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 porque se va a entender que yo digo que Messi hizo mal no dije que hizo mal él manda no Barcelona es España no me confunda pero él nació en Argentina y él tiene familia argentina y él se crió con la idiosincrasia argentina pese a que se adaptó a las condiciones españolas sigue siendo argentino y jamás se puede dejar de ser argentino y está espectacular yo le dije que está mal eso si fuera yo hubiera jugado para España para mí más español pero para mí al decir para mí para mí no estoy metiendo lo que hizo mal para mí más español que argentino si vos hacés toda la vida en España si sos argentino Nero sos argentino no hay duda que sos argentino pero tu carrera toda la hiciste en España ¿por qué más argentino? porque nació si es argentino porque lo que vale es eso donde nacé yo hubiera nacido en China soy chino pero si viví toda la vida acá yo lo vivo a Argentina vino los tres años por ejemplo no no las dos cosas también no me digas que está mal lo que pienso yo ah no te había agradecido a España yo para mí vos sos de un país por donde naciste por tu forma de ser por tu cultura por tu forma de hablar y por eso y Messi Messi no tiene cultura argentina Messi no tiene cultura argentina yo creo que no yo creo que no en el 90% de las cosas es recontra argentino vos parás a cinco jugadores de la masía de Barcelona y ponés a Messi al lado y te das cuenta al todo que este pibe no nació ahí Ovaldo vos me lo vas a entender como si Messi se hubiera adaptado 100% a la idiosincrasia española y por poco vaya por la calle diciendo hostia no pasa por ahí yo no dije yo no dije no yo no estoy diciendo que Messi es español entonces Garnacho Garnacho para quién va a jugar para Argentina ¿está bien? es español ¿y por qué? yo está bien ahí cuando queremos está bien ¿está bien que Garnacho juegue para Argentina? es español yo no digo que está bien yo no digo que está mal no para mí no está mal él dijo él quiere jugar para Argentina digo está mal para uno está mal para el otro yo te repito si fuera Messi hubiera jugado para España ¿listo? no dije que lo que hizo Messi está mal no quiero dar mal lío yo digo es un juego como haces vos no Garnacho ¿qué decide Garnacho? tenés que decir lo mismo tenés que jugar para España pero para que te quiero si no me dejás argumentarte no te puedo argumentar no, no, dale la realidad es que Garnacho no es el mismo caso que Messi porque Messi tiene padre madre argentina abuelos argentinos y se crió en Argentina Garnacho nació en España ¿ok? tiene familiares argentinos y convivió con la idiosincrasia argentina hizo inferioridad en Atlético de Madrid después pasó al Real Madrid y después pasó al Manchester United aún así no quita que quizás él se siente más vinculado al sentimiento argentino y además ni más ni menos para decir otra cosa Osvaldo que el sentimiento español es muchísimo más entre comillas triste o apesadumbrado que el pensamiento argentino la realidad es que quizás Garnacho vio lo que se genera Argentina en la selección y lo que es jugar para Argentina y lo que genera el obelisco y todo lo que fue jugar para Argentina y dijo primero ganar algo para Argentina que ganar algo para España cuando literalmente si yo no gano algo para España nadie se va a acordar de mí por la mentalidad por la forma de ser por la forma de vivir el fútbol del argentino que del español por eso eligió la selección argentina pero obviamente que Garnacho es español como también por ejemplo Camavinga el de Francia viste el de que juega a la rama de Dí no es francés nació en Angola ese chabón pero bueno si el chabón se identifica con Francia bueno que juegue para Francia para mí el jugador tiene que jugar para la selección y para el país y para lo que sea que siempre más para mí que nace entonces si Messi tiene que jugar en Argentina no para mí no si sos argentino ¿por qué nace? el país es donde nace para mí pero como está descubierto tiene que haber jugado para España si vamos a la lógica si tiene que jugar para Argentina porque es argentino y si elige España no podés papá no podés ser que Italia se lleve todo argentino para jugar para Argentina yo siendo italiano me daría lástima estás llevando juegos de Argentina ya no sos la selección italiana lo están deformando el fútbol no sé cómo opinas vos si sos la selección de España es porque es de España si sos la selección de Argentina es porque sos argentino si sos la selección de la que sea tiene que ser el país que seas no podés ser que Italia se lleve todo juego el tigre ponele es tigre más que Italia no pero mismo hay jugadores argentinos que juegan en Paraguay en Colombia en Chile en México vos lo ves bien no, no digo que te maleste a mí no me molesta yo lo prohibiría tiene que ser la selección de tu país por ahí vos sos argentino lo que te hace de un país donde nacés ¿estoy equivocado? no me digas que estoy equivocado si vos haces eso le prohibís a jugadores que tienen menos cualidades de poder destacarse Argentina y Brasil y un montón de países tienen millones de jugadores perdón ni siquiera mencionamos algunos países árabes sí hay un montón un montón de brasileños sí pero tiene que ser así entonces acá es un mundial acá es un mundial de países yo lo veo mal se pierde la naturaleza porque se va de la mano llega un momento que te compran a todos son 16 jugadores mañana te compran a la aparece esto que tienen plata le parís ya de mí y te trae el equipo del Real Madrid a Francia ponele no, eso no es Francia papá lo están deformando yo estoy de acuerdo con lo que vos decís yo entiendo que es como entre comillas como antideportivo o anticompetitivo que haya selecciones que tengan jugadores que no son mismo el caso literalmente Francia o sea Francia hubo una época donde tenía eran muchos franceses que son nacidos en Francia tienen familiares que no son nacidos en Francia son dos colonias los padres son dos colonias pero en este caso si vos le prohibís eso vos pensás en esto vos pensás por ejemplo en un jugador argentino que no tiene el nivel para jugar en Argentina ok no le da para jugar en Argentina y no se en Argentina pero lo llama un ejemplo muy particular Lucas Barrios jugó en 15 clubes del foro argentino y jugó para Paraguay Lucas Barrios bueno ese chabón vos le decís perdóname amigo naciste en Argentina no te vas para jugar en Argentina y si lo llama Paraguay le decís no podés flaco no podés jugar para Paraguay porque sos argentino le decís eso vos si es argentino no 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 le digo yo tiene que haber una ley no no es porque van a ser si porque yo creo que son selecciones es un mundial de selecciones de cada país y tiene que nacer en ese país es mi opinión Italia tiene que ser Italia Japón Japón después los equipos son distintos porque los países tienen que representar al país es lo mismo que RTE que canta el italiano no ves raro que cante el hino italiano cuando viene el mundial no bueno no lo vas a cantar igual bueno está bien está mal también entonces por qué no lo canta porque sabés que está mal soy argentino entonces que cante el hino argentino no coordinan las cosas las cosas tienen que coordinar entonces se transforma todo no hay que llegar tiene que haber límites se prohíbe todo se permite todo yo creo lo que pasa Osvaldo es que lo que ocurre es lo siguiente que hace la FIFA que es el que regula esto bajo mi consideración prefiero que México pueda agarrar a un argentino para que sea en el mundial México más competitiva la realidad se exprima más el rendimiento que el patriotismo por así decir por eso el negocio está sobre lo que es la naturaleza lo que tiene que ser en el fútbol el mismo ejemplo que estamos hablando es lo mismo que hace Rive de Boca compra jugadores que a la gente hincha de Rive de Boca no le gusta que compre jugadores y es lo mismo es todo así es todo un negocio que deforman el fútbol yo para mí tener que competir con lo que tenés es mi opinión tenés que estar orgulloso lo que tenés vos defendés tu bandera y si es más como dicen ustedes defender la bandera tenés que jugar con los jugadores de tu bandera de tu país lo que yo me quedó me quedó picando un tema que usted mencionó antes que para usted Messi es más español que argentino sí se tiene que sentir más orgulloso es argentino yo hace un rato lo dije no no Messi es argentino pero es más futbolísticamente no futbolísticamente es más español sí futbolísticamente si nació un argentino es argentino ¿por qué hace esa barbaridad? pero le debe más a España que a Argentina le debe más a España el fútbol se juega con los pies pero se siente con el corazón y él siente el fútbol argentino capaz que Messi quiere más a Neubel que al Barcelona y está mal no está mal que quiera más a Neubel que al Barcelona tampoco lo va a decir porque se quema no va a decir la verdad al tipo ponés que le preguntan no le van a preguntar porque no son giles sería una linda pregunta Messi quiere más Barcelona o Neubel y se sabe la respuesta no se la va a jugar es capaz que por adentro sabe a quién quiere más pero no te lo va a decir y Barcelona es España ¿qué opinarías si Messi dice la verdad yo futbolísticamente siento mucho a Argentina soy argentino pero futbolísticamente quiero jugar para España estaría muy incorrecto porque piensas con los pies con el corazón es argentino lo dijiste hace un rato y ponés ahí con los pies las dos cosas y se juntas decidís los dos quieren jugar para Argentina y yo como defiendo el fútbol voy a jugar con el donde me siento más tranquilo no me digas que lo mío es incorrecto capaz que me apoyás porque repito ponés la bandera de por medio Juan una cosa es jugar para un club otra cosa es jugar para una selección vos la selección la sentís el club es el que te paga y es el que es diferente vos con tu selección lo que haces es si vos te sentís muy bien en España con Barcelona jugando con el Barcelona y sentís que son una fluidez bárbara está perfecto pero si vos de verdad sentís a tu país como tal jugás para Argentina y vos sabés que no vos sabés que yo primero está al fútbol después el país yo acá vivido no es guerra bueno pero vos sabés que yo opino así primero está al fútbol voy a jugar con el equipo que me gusta bueno pero para mí el pibe que suele una vez para jugar con la selección argentina nos soñan a decir juego con Argentina porque pienso que quizás juego con Messi Enzo Fernández Paredes yo tengo una pregunta si Messi hubiera jugado para España me lo dijiste hace un rato ¿qué hubieras dicho vos? que es un traidor un traidor retegui es un traidor no lo que pasa es que no es Messi vamos si va a jugar para Italia ah no es argentino ah no es argentino una cosa es cuando vos tenés la posibilidad de jugar para Argentina y la rechazás no acá tenés la dos acá tenés para Argentina no no pero al ser un fenómeno tenés las dos opciones y ahí tenés el ejemplo vos ponés que retegui ponés que retegui tiene las dos chances retegui tiene las dos chances ponés que tenga las dos chances y elige pará pará y sabe que no va a jugar en Argentina vos mismo estás jugando y vos sabés que adelante tuyo tenés a tus jugadores y vos querés jugar un mundial no te estoy preguntando vos decís que no es una pregunta estúpida que te hago querés jugar un mundial vos vos te pregunto no si me llamas solamente Italia probablemente a la larga de jugar para Italia ¿por qué te lo estoy diciendo? yo soy un traído no porque a mi gente nunca me llamó no está bien otra vez y si claramente es muy importante eso Osvaldo y si te llamas y tenés 500 jugadores como siempre que no sabés vos mismo te sentís inseguro que no sabés si vas a jugar porque después eliges jugadores y vos sabés que puede quedar afuera yo pienso que cuando hay una elección de jugadores eliges 40 de entrada vos sabés que está dentro no estás dentro como capaz que sabés que está dentro de los 23 te voy a dar un ejemplo el problema es que si sabés que está dentro de los 40 que te pueden echar y vos sabés que en Italia jugás el mundial ¿dónde elegís? en Argentina te voy a explicar por qué ante la duda no, también yo no si quiero jugar voy a donde voy a jugar seguro ¿crees que te dé el ejemplo? ¿crees que te dé el ejemplo clarísimo? ¿crees que te dé el ejemplo clarísimo del jugador que hizo lo que yo hubiera hecho? Zenezi Zenezi lo estaba llamando Argentina lo estaba llamando Italia y él dijo yo voy a jugar para Argentina porque a mí me llamó Argentina y nunca dudé de Argentina primero apareció en la lista de Mancini en la prelista y al todo cuando se dio cuenta Scaloni que se lo estaban sacando Scaloni dijo pará, no, no te voy a llamar yo primero y también lo llamó Scaloni egoísmo y ahí lo que hizo Zenezi fue jugar para Argentina si yo tengo 19, 20, 21, 22 años y por primera vez en mi vida me citan a las dos listas al mismo tiempo situación loca yo elegiría Argentina si yo tengo 29 años hace 10 años que espero que mi selección por fin me llame y no me llama yo jugaría para la selección que me llame ¿por qué? porque mi sueño también sería jugar un mundial eso también es una realidad entonces pero otra cosa es Messi sabiendo que Messi es un animal total sabiendo que la escolaridad que tiene y que sabe el jugador Osvaldo no vas a decir que no el jugador sabe hasta dónde le da y hasta dónde llega Messi con 19 años ya sabía que hacía dos pases gol y era titular en Argentina y era el mejor jugador de Argentina porque lo sabe pero Messi podía en cualquier lado no, 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 en Argentina en cualquier lado la Messi era titular bueno, por eso pero ahí te das cuenta porque él sabe que le daba para ser titular en la Argentina quizás está el caso por ejemplo del juguete mexicano que la está rompiendo en la Europa League Santiago Jiménez ese pibis que ahora juega para México la realidad a mí no me nace a mí no me nace decirle che flaco la verdad que nos traicionaste porque quizás tenía 37 años y Argentina nunca lo iba a llamar entonces a mí no me nace cortarle las alas a un jugador que sueña con jugar un mundial a mí lo que me prestaría es un jugador que fue llamado por la selección argentina y el chón dice no, yo juego para México estamos hablando de cuando vos tenés para elegir yo al revés no, no, no vos metiste tu caso mi caso es si yo tengo la elección de Argentina por ejemplo para cualquiera Italia ponele yo llego a mi casa me siento y analizo mira delante mío tengo a Messi tengo a Tebe tengo a Riquelme soy el cuarto analizo yo a mí no me calienta pero ponele que estoy caliente con jugar un mundial yo quiero jugar un mundial no tengo duda gordo voy y juego para Italia porque quiero jugar un mundial porque sé que ni a Argentina no voy a jugar si Scalori no me diga que están los perversos no me voy a enojar con la Scalori si no estás en mis planes ¿está mal? no, me deja afuera y yo hago lo mismo yo rechazo a la Argentina porque quiero jugar a Italia no, claro siempre hay doble vara tenés que saber elegir no es fácil es fácil jugar para tu patria cuando no te queda otra el asunto es cuando tenés que elegir yo voy donde me conviene porque vos sos fanático del fútbol difícil vos sos muy fanático de tener la pelota vos sos muy fanático de los desafíos cuando te das cuenta que tenés en la Argentina nubes mejores que vos lo que hacés primero es rendirte e irte al rival no, no, eso es pelear y ganarle el lugar no, al revés yo trato de no pelear el lugar yo quiero jugar seguro no, al revés te dicen si voy a Italia y juego seguro elijo Italia bueno, y seguro de despejarla ¿sabes los pibes Alanú al porvenir? no vayas a Boca porque podés jugar en séptima en River tampoco séptima o tal llegás a tercera tenés que ser un fenómeno te compran 500 jugadores y capaz que quedás colgado andate a Arsenal que seguramente vas a Independiente te compras si la rompes te vas a mostrar es mi opinión si yo cuando jugaba no quería jugar en Boca en River yo quería jugar de titular en el porvenir y vos decís no es lo mismo el porvenir que River y Boca pero yo sabía que en River el porvenir jugaba al fútbol que es lo que me gustaba yo capaz que iba arriba iba al banco o te traen jugadores ¿me explico? y para mí lo mismo jugar en Italia en Argentina en Japón quiero jugar al fútbol si vos mañana me decís vos haces un desafío mañana hay un partido de prueba Argentina contra un equipo que tenés vos y me invitas a jugar y me invita a Scaloni entre los 40 y vos sabés que tenés 11 jugadores yo voy a jugar para vos porque sé que jugo seguro somos 11 voy a Scaloni porque voy y no juego no la toco la pelota una cosa es no estoy de acuerdo con tu punto de vista pero no es una burrada no lo es lo que quiero decir es esto Boca escuchame que por ejemplo vamos a hacer un juego en el cual armamos dos carreras de futbolistas vos sos delantero número 9 y debutás a los 18 años en primera con cualquier club que vos te guste a los 21 te llama Italia rechazás soy argentino yo no sos argentino rechazaste porque te invito a rechazar seguís, seguís, seguís seguís y te llega después de tantas veces a rechazar Italia a los 29 años te llama Argentina y jugás un mundial cuando podías haber jugado 3 para Italia jugaste 1 para Argentina yo firmo si me vas a elegir esa decisión vos probablemente elijas jugás a los 21 años con Italia el mundial con 21 uno con 25 con 29 y con 33 jugó 4 mundiales para Italia a mí me gustaría más jugar uno con el país en el que nací si la realidad es que no me da porque no tengo el nivel para ser titular seré suplente Mano Zárate fue convocado 3 veces por Italia y siempre rechazó cuando jugaba al Alasio cuando jugaba al West Ham cuando jugaba al Inter siempre rechazó Italia y jugó para Argentina y jamás se tuvo en cuenta a Zárate para la selección argentina de mayores ¿te acordás? vos calcula que lo sabés Osvaldo de chiquito Zárate era considerado como al nivel de Messi Agüero Tebe estaba muy arriba para mí no a ese nivel no pero era de las joyas argentinas lo que me refiero es al hecho de que yo firmaría esperar 15 años en total de ser citado a un mundial con mi selección vos probablemente porque te gusta más pensar con los pies dirías no, no, no ni en pedos pero Argentina 15 años quiero jugar ya con Italia el mundial olvidate sí, entre las dos cosas es un juego entre las dos cosas seguras que me das no, no juego para Italia los tres mundiales la gente que nos está escuchando ¿qué agarran chicos? ¿Argentina o Italia? ¿su selección? ¿o la que los convocó? vos decís cada cosa bajan a la Argentina si ven del país no, no te creas no, mira que la gente está muy en Italia no, a mí me gusta el fútbol y quiero jugar y no soy antipatria por eso porque te repito si Scaloni no me convoca no me voy a enojar si no estoy convocado y el otro me convoca voy para el otro igual para mí como tiene derecho a Scaloni a echarme yo tengo derecho a elegir lo que quiero entonces yo tengo que estar en contra de Scaloni porque no me eligió lo mismo no, no me da la oportunidad voy a otro lado no sos antiargentino vas a tu comodidad lo que más te conviene no es fácil si sos patriota me parece correcto eso es ser patriota como vos yo como lo dije entrar no soy patriota yo quiero un mundo no soy de nadie yo no quiero bandera el problema del mundo que quiero hablar de fútbol son las banderas yo quiero un país un mundo idealista que no existe entonces no me van a entender es que creo que nosotros somos muy alrededor de nuestra forma de pensar Osvaldo porque para mí para mí no hay nada más grande que la selección argentina está bien yo daría 15 años de mi vida por ponerme una vela que saca la selección argentina lo digo yo sentado con vos en una silla hablando de fútbol la realidad es que si tengo la presión de tener a mi familia tres hijos vivo en Italia la gente me está pidiendo esto, lo otro también te digo si la verdad no sé qué haría tenés que consultarlo con ella estamos hablando de cada uno de lo individual habló de lo de verdad si muchas veces los jugadores no vienen por la señora eso se sabe estamos hablando de lo individual a mí también me dicen ¿para quién quieres jugar para Argentina o para Argentina mismo juega con Brasil mirá vos soy brasilero y yo capaz que te elijo Argentina porque viví acá tengo que representar al país soy argentino yo a ver si me entendés me meto mirá la pregunta que me hice yo mismo salió sin querer la pregunta capaz que me llama la selección brasileña o la argentina ya que analizo soy de argentino yo creo que elijo la argentina porque tengo familia argentina analizo mucho pongo en la balanza lo único que me gusta más de Brasil es jugar con los jugadores brasileros porque soy un chico de Brasil pero voy a jugar para Argentina seguramente creo que juego para Argentina y ves que es raro pero sabes que te voy a decir soy fanático del fútbol brasileño no tiene bandera el fútbol para mí ¿por qué no tengo nada? para cualquiera decime por otra vez pero por qué decime por qué no qué tienen contra los ingleses qué culpa tiene la gente no volvás con la Malvinas bueno está bien listo no estoy de acuerdo con vos no miré la liga inglesa entonces son unos traicioneros mentirosos los que piensan así porque todos se mueren los sábados para ver la liga inglesa y el que no salta es un inglés el que no salta es un inglés y el sábado se levantan a las ocho es una cosa diferente no ¿qué es que pasa el Manchester City? no, no es diferente si no te gusta no te gusta no el Manchester City lo miran todo o sos o no sos no hay que analizar bien las cosas hay gente buena escuchame una cosa gordito hay gente buena hay gente buena y mala en Argentina hay gente buena y mala en Perú en Chile en Italia en Japón en Brasil y en todo el mundo en todo el mundo es igual hay gente buena y mala y hay gente inglesa que es buena y no puedo estar en contra de la gente inglesa porque se te ocurre a vos por las Malvinas que la culpa no lo tienen los ingleses es como una sensación incómoda para jugar bueno analizalo pero porque estoy seguro que metes la Malvinas y ahí le ras porque no lo viviste y capaz que te vendieron algo que no es otro error que no quiero hablar porque eso no es fútbol quiero hablar de fútbol te vendieron cosas que no es bueno te vendieron cosas muchas cosas que no son ahí tenés mirá saquemos Inglaterra pero por qué Alemania que tenés contra los Alemanes Alemania literalmente es la selección que más me hizo llorar en mi vida 2006 no no te rías no te rías bocha no 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 pero sabes por qué te iba a decir por Hitler porque siempre me puse algo no 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 lo digo qué tiene que ver 2006 2010 2014 me hizo llorar eliminándome de los mundiales y yo lo disfruté yo lo disfruté porque era fútbol lo disfruté no quinche lo disfruté pero escuchame te lo vengo de España y Alemania casi de los mismos años de 2010 para acá son los que más progresaron futbolísticamente no te gusta el fútbol gordito no te gusta el fútbol no te gusta el fútbol no no te cerré los ojitos así esa Alemania era maravillosa Alemania le hizo siete a Brasil y vos te pensás que yo me puse contento pero era un fútbol maravilloso no 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 me iba más o menos igual no 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 te quiero decir pero es lo mismo jugó con Brasil yo estaba de mi lado que me gustó Alemania Alemania fue el mejor equipo y quería que salga campeón Alemania y vos te vas a reír y eso no quita que me gustó esa selección fue la peor de Brasil la hizo Brasil digo que no antes de jugar no puedo presentar esta selección Brasil tenía una muy buena defensa muy bueno jugador de peor de mitad para arriba Hull jugaba y el otro como era Fred no y Hull también creo que estaba yo estaba acostumbrado de ver a Sócrates Gerson el gordo Ronaldo Ronaldinho acá acá dio lástima y encima se lo eligió a Neymar que el peruano lo lastimó el único que dependió de Neymar el colombiano Zúñiga Zúñiga pensé que era peruano no no está bien colombiano que le pega bueno me entendés lo que te quiero decir esa Alemania fue maravillosa no me digas que no te gustabas Alemania entonces a vos no te gustaba Alemania porque es lo que digo yo sabés que eran superiores te agarró broncas Alemania porque eran superiores no porque una cosa es ser superior y otra cosa es representar las desgracias de mi selección y la selección alemana representa las mayores desgracias que yo vi de la selección argentina ponente jamás sería aliado de una selección que representa la mayor desgracia de lo que yo vi no yo a mí me representa porque es una de las mejores selecciones que vi está dentro de Alemania como la España del 2010 como la Colombia que nos bailó acá en la cancha de arriba 5 a 1 5 a 0 en el 86 no 93 no me acuerdo la vez que yo para los años soy un desastre no no me acuerdo bueno esa selección era maravillosa y cómo me lo voy a disfrutar yo me voy a ir de fútbol una cosa para pero ahí está la diferencia vos vas a ver ¿a qué ves un mundial vos? para ganarlo es mentira bueno entonces no ves un mundial vas a ver a Argentina yo voy a ver un mundial ¿sabes para qué? para ver los mejores jugadores no no me entendés pero no lo ves igual vos querés ver a Argentina obvio yo te voy a mentir Obaldo te lo juro que está chequeado esto bocha yo vi casi todos los partidos del mundial pero por mi abuela no pude ver porque estuve de viaje y todos los partidos lo vi con ganas de de que sea un partidazo de que sea un partidazo veía por ejemplo veía Camerún-Suiza y quería que el partido salga 4-4 pero cuando juega Argentina quiero que salga 1-0 gol de Argentina gol de penal está bien está perfecto no no está perfecto viste todo hay gente que mira Argentina nada más ok gente que labura ¿por qué? pide el día cuando juega Argentina no ves el mundial mucha gente le dijo yo no lo viste el partido porque el día de la fábrica le dijan el día cuando juega muchos miran Argentina le dan permiso para ver Argentina ok y se pierde casi todo el mundial entonces no viste el mundial te viste Argentina nada más no me discutás cómo jugó Brasil porque no lo viste no sé si me entendés hay gente que ve Argentina nada más lo tuyo es perfecto yo veo un mundial para ver todos los partidos como decís vos juegue quien juegue ok porque me gusta ver los mejores jugadores es el momento para ver los mundiales para ver las selecciones es un espectáculo como es la Champions League la miro vamos a hacer un juego a ver estamos los dos juntos acá rezando un partido en el mundial cuarto de final Argentina-Alemania ¿no? sí la agarra el amigo campo Kimmich Kimmich Caño a paredes sigue pasa Goretzka Goretzka centrito gol de Musial afuera del área golazo mi cara obviamente así matado devastado ¿cómo será tu reacción? ¿estamos uno al lado del otro? sí qué buen fútbol no lo grito el gol pero lo reconozco bueno me estás preguntando el jueguito ¿cómo que no? tu cara es triste la mía no te repito yo veo el mundial porque me gusta el mundial te dije Argentina-Colombia yo la disfruté a eso no quiere ser quienche para Colombia ¿entendés? la disfruté ¿cómo no me voy a disfrutar esa Colombia? que fue una maravilla nos metieron cinco y vos lo disfrutaste sí porque fui a ver fútbol capaz que si no jugaba con esa Colombia porque yo no sabía por qué fui porque jugaba esa Colombia esos jugadores sí, el pibe Valderrama Valderrama Rincón bueno, pará todo todo el equipo era una maravilla Álvaro el 5 ese mundial era un espectáculo esa Colombia bueno si esa Argentina jugaba contra Bolivia no iba en general te digo fui más por Colombia que por Argentina necesitaba una consulta porque a Colombia no la podía ver siempre esa Colombia era una maravillosa verla jugar ok y te puedo hacer unas par de preguntas que no te dicen pero eso no quiere ser quienchaba para Colombia pero me entendés dónde va el jueguito tuyo me entendés fui por Colombia eso no quiere decir que iba con la bandera de Colombia entonces eso sí es irante argentino no voy a ver a Colombia es como mañana viene a jugar Zidane contra Argentina voy a ver a Zidane porque soy fanático de Zidane es un ejemplo es el incentivo eso no quiere decir que quiero que pierda Argentina voy a ver a Zidane ok y si gana o pierde me va a gustar igual Zidane no voy a hincha para Zidane para que gane ok si pierde 4 a 0 el equipo de Zidane no me interesa voy a ver a Zidane pero voy a hacer a Zidane